Hola, bienvenidos. Soy Gisela Sancho, profesora de Danza Clásica, egresada del IUPAS 2010. Vivo en Allen y tengo mi escuela de danzas en General Fernández Oro. Bueno, quería agradecer nuevamente esta oportunidad a la Secretaría de Cultura y al Gobierno de la Provincia de Río Negro. Y en este segundo encuentro, la idea es que utilicemos las herramientas del primer encuentro, en el que vimos la colocación básica de un bailarín, los primeros cordebrás, las posiciones básicas de los pies, las posiciones básicas de los brazos, y los utilicemos para realizar los primeros movimientos y los primeros pasos de la clase de danza clásica. Es muy importante tener en cuenta todo el tiempo la colocación, para realizar cualquiera de los pasos. Lo más importante y en lo que tengo que pensar todo el tiempo es en la colocación de mi cuerpo, porque esto es lo que me va a ayudar a realizarlo correctamente y no lastimarme. Como dijimos, la danza clásica es la danza base de todas las clases. Y esto que vamos a realizar lo podemos aplicar a cualquier disciplina, utilizando los movimientos responsablemente. Vamos a iniciar primero aprendiendo el primer paso básico de la danza clásica, que es el demi-plié. El demi-plié es una media flexión de piernas, en la que vamos a realizarla en primera posición. El demi-plié flexiona y empuja con las piernas hacia el piso, sin que se me levanten los talones, al máximo de lo que yo pueda, y vuelvo a estirar. ¿Qué es lo que sucede? Mientras yo empujo hacia el piso, mi torso tiene que ir hacia arriba. Entonces, tengo que controlar estos opuestos, este movimiento opuesto de empuja hacia el piso y proyección hacia el techo, ¿sí? Para no bajar cada vez que flexiona. Esto se llama demi-plié, ¿sí? Y es el paso que utilizamos, por ejemplo, para impulsarnos a un salto luego, ¿sí? Sin ese demi-plié, sin esa flexión de piernas, no podríamos saltar correctamente o con la altura que querramos, ¿sí? El paso siguiente es el gran plié. El gran plié pasa por un demi-plié, ¿sí? Flexiona, las rodillas siempre apuntan hacia los deditos de los pies. Entonces, bajamos hasta que se me levantan los talones, siempre sin sentarme ahí abajo, siempre sosteniendo mi abdomen, sosteniendo mis piernas. Vuelve a apoyar el talón, vuelve a pasar por el demi-plié y estira, ¿sí? Es la máxima flexión de piernas. Gran plié es una gran flexión de piernas, ¿sí? Tenemos entonces el demi-plié, media flexión y el gran plié. Cosa muy importante a tener en cuenta, siempre las rodillas tienen que apuntar hacia los dedos. ¿Qué pasa si se nos vencen las rodillas hacia adelante? Nos lastimamos. Entonces, es muy, muy, muy importante todo el tiempo prestar atención a eso, ¿sí? Todo el tiempo prestar atención a que las rodillas apunten hacia los dedos. Vimos entonces demi-plié y gran plié, ¿sí? Vamos a proyectar ahora nuestro torso, como vimos en las posiciones de los pies en el encuentro pasado. En primera posición de pies, con mi brazo a mi segunda posición, lo que voy a hacer es proyectar mi torso hacia adelante, tomando como eje el hueso de mi cadera, ¿sí? Con mi espalda sumamente estirada, y voy a volver hacia el centro, ¿sí? En esto, proyecto mi torso hacia arriba, lo llevo hacia adelante, y vuelvo por lejos otra vez, hasta lejos, ¿estamos? Lo que vamos a hacer ahora es relevé. El relevé es subir a las medias puntas. Las medias puntas es cuando subo a los deditos, tienen que estar los dedos distribuidos en el piso, todos los dedos bien apoyados en el piso, me subo sobre el metatarso, sostengo mi abdomen para aguantar el equilibrio, y bajo suavemente sosteniendo el abdomen sin caer. Entonces, lo que vamos a hacer en combinación es un de mi plié, estiro, otro de mi plié, estiro, un gran plié, hasta abajo, apoyo calón, y vuelve. Un supleza adelante, llevamos el torso hacia adelante, podemos sostener la cabeza hacia el costado, no debemos quebrar el cuello, no debo quebrar el cuello, sino seguir la línea de mi columna, volvemos, un relevé, y bajamos. Y esta misma combinación la vamos a repetir en la segunda posición de pies. Recuerdan que era con la separación de un pie, volvemos a repetir, de mi plié, estira, de mi plié, estira, atención ahora, en el gran plié, en esta posición, no tengo la necesidad de levantar los talones, y no se me levantan, gran plié, siempre manteniendo el último huesito de la cola hacia el piso, como lo charlamos en el primer encuentro, y sosteniendo nuestro abdomen. El suplez lo vamos a volver a realizar hacia adelante, llevando nuestra cabeza, nuestra mirada hacia el costado, para que no nos moleste, volvemos, un relevé, subo las medias puntas, y bajo suave. Vuelvo a cerrar, y quedo ahí. ¿Sí? ¿Vamos con música? Preparados, primera posición de pie, y despliegue, y despliegue, despliegue, gran plié, y despliegue, Apoyo talón Paso por el pie Estir Proyecto mi espalda y voy hacia adelante Y vuelvo Subo a los deditos De mis pies Bajo suave Y abro pie a la segunda posición Bien, repito Estir Proyecto mi torso Bien Estir Grande Bien Inclino torso hacia adelante Subples Y vuelvo Elevo Releve Subiendo Bajo suave Vuelvo a cerrar primero Y suelto la parte Bien Muy bien Bueno Con estos pasos básicos Se pueden armar después muchas combinaciones Y estos son los pasos iniciales Que nos ayudan A sentir nuestros opuestos A proyectar nuestro torso Bueno, espero que les haya gustado este inicio Y quiero agradecer nuevamente a la Secretaría de la Cultura Porque realmente esta es una oportunidad para conocernos Para conocer nuestro trabajo Así que muy agradecida Y esperamos vernos pronto Gobierno de Río Negro